Hola, mi nombre es Lili Wang. Hace menos de un año que estoy instalada acá en Miami viviendo. Hice un cambio muy grande en mi vida, de dejar Buenos Aires y venirme a instalar aquí. Bueno, lógicamente con este cambio vi han aparejado momentos de emociones encontradas, y de angustias y de ansiedad sobre todas las cosas. Antes de estar acá, recién llegada, tuve la oportunidad de conocer a Monica Winston, que me escuchó, preguntó, interiorizó exactamente las cosas que me pasaban, y las cosas que sentía, y los síntomas, y las emociones desencontradas o desencontradas en mí misma. Y pudo sugerirme, como health coach que es, un mix de terapias vinculadas con cuenco tibetano, vinculadas con reiki, con masaje, con orientarme en la alimentación, que en ese momento me dio más bienestar a mi organismo, a mi mente. Y la verdad que rápidamente, después de no tantas sesiones, empecé a sentirme mejor, a tomar conciencia de lo que me estaba pasando, y a incorporar estos hábitos que ella me trasladó como propios, y creo que hoy es un poco una filosofía de vida, algo que me ayuda a estar todos los días un poco mejor. Durante el tiempo que me sentí con este desborde que tenía de ansiedad, de angustia, tenía dolores de estómago, tenía dolores de cabeza, sentía concretamente ansiedad, y lo cierto es que con reiki puntualmente, con los imanes que para mí fueron fantásticos, la verdad que en lo que a mí respecta creo que el imán fue lo que descubrí vivencialmente, y eso es lo que hoy lo continúo haciendo, que ayuda mucho a neutralizar todo eso, a poder, primero tener conciencia de qué es lo que a uno le pasa, qué es lo que a uno le duele, o cuál es la emoción que está molestando, y a partir de ahí, una vez que está identificado, con la ayuda de Mónica, ubicar los imanes en el lugar correcto para definitivamente estar mejor y sentir bienestar, y eso es lo que es muy rápido y es realmente para mí es mágico, o sea, muy positivo. Una de las cosas en las cuales creo que Mónica me orientó en ese momento que estaba con este desborde o desanimio emocional fue incorporar a mi dieta de comida fruta durante las primeras horas de la mañana, desde que me despertaba, o desde que me despierto, porque sería de que lo hago y lo incorporé como filosofía de vida, desde que me despierto hasta los horarios del mediodía es solo fruta, y al comer la fruta, lo interesante es que Mónica me ayudó a incorporar un poco la intención en el hecho de comer fruta para desintoxicar el cuerpo, para limpiar el cuerpo, ¿y por qué? Porque las horas de la mañana son las más importantes, que el cuerpo absorbe todo, a tomar mucha agua, la verdad que para mí fue una gran toma de conciencia. Otro de los issues que tenía, de los problemas que tenía, era dolor de estómago. Lógicamente los nervios, la boca del estómago, era para mí un tema, y en una de las sesiones, que le cuento a Mónica, ella me colocó los imanes a tal punto que se fuye, a raíz de todo este pack o herramientas que ella te da para poder estar cada día mejor, sentirte cada día con más bienestar. En mi caso, los imanes puntualmente fueron algo que me ayudaron mucho en mis dolores de estómago, a tomar conciencia de por qué eran, de dónde venían, cuál era el problema que estaba teniendo, pero completamente era, digamos, Mónica, ubicarlos en lugares bien puntuales y verdaderamente ir alivianando este dolor de a poquito y al poco tiempo. Fue para mí uno de los descubrimientos más importantes que tuve el uso de los imanes gracias a Mónica.